Pues suerte, suerte Germán, ya comenzó la sesión de congreso y bueno, pues ya pasé lista como los niños en la escuela, lo primero fue a pasar lista, luego ya me salí, le pedí permiso. ¿Cómo te sientes, Germán? ¿Cómo te sientes? Finalmente ustedes llegan aquí después de una derrota. Abrumado, sí, una derrota, 71 diputados, cuando yo fui presidente del PAN exactamente eran 142, o sea la mitad. Exactamente, la mitad. Entonces sí, abrumado, con una responsabilidad de dejar un testimonio por la patria, no nos van a ver arrodillados frente a la avasalladora. Tener 36 millones de votos no les autoriza a hacer lo que les dé la gana y les obliga a escucharnos a la minoría, les obliga a escucharnos a la minoría. Nosotros no nos vamos a arrodillar frente a nada, yo no me voy a humillar frente a nada. Yo como alguna vez lo dijo Diego Fernández de Ceballos, yo arrodillado solo frente a Dios. Solo me humillo ante Dios. Exactamente. Diego Fernández de Ceballos. Pues suerte, suerte Germán. Gracias por detenerte unos minutos aquí con nosotros, allá vamos el jueves. Vamos en el estudio allá porque aquí está medio, aquí no hay café, ni pan de los jueves. Hay todo, todo, lo más que no lo has buscado bien. Suerte, suerte va de regreso Germán Martín.